La verdad que es más de lo mismo, ¿no? Es la improvisación en su estado puro, como ha sido el gobierno de Macri desde que asumió hasta ahora. No ha tenido ningún acierto económico, siempre han sido errores y siempre corrió detrás de los problemas. Y este, bueno, es uno nuevo. Hoy la verdad que yo, anoche cuando volvíamos de Santa Fe, circulaba una noticia de los 200 dólares. Y yo digo, no, tiene que ser broma, no puede ser, debe ser alguna broma, alguna fake news. No, la verdad que sí, 200 dólares por persona, 100 por ventanilla y 200 en el global. Ahora, acá hay un par de cuestiones que hay que recordar y que hay que decir, y hoy se lo preguntaban a Sandeli en la conferencia de prensa esta mañana. El 12 de agosto, cuando se da la elección, la elección fue 11, el lunes fue 12 de agosto, cuando abre el Banco Central, primero dejan que el dólar flote al precio que les parezca para hacerle creer a la gente que esto iba a ser Venezuela, etc. Usaron el Banco Central como una estrategia política para asustar a la gente. Y después establecieron, una semana después, porque si no, no terminaban el mandato, porque la verdad era esa, establecieron un límite de compra de dólares de 10.000 dólares por persona, en una medida clara y netamente electoralista. Porque después de esa decisión que tomó el Banco Central, se fueron 22.000 millones de dólares, desde el lunes ese, el lunes negro en la Argentina. 12 de agosto. Hasta hoy, estamos hablando de cuántos días, 50 días, un poco menos, un poco menos, un poco más. Bueno, se fueron 22.000 millones de dólares con caída de reserva de 1.700 millones el viernes y 800 millones el jueves. O sea, todo eso se hizo y esto tiene que quedarle en claro a la sociedad, tiene que ser investigado y seguramente el presidente del Banco Central va a tener que responder a la justicia por esto y Mauricio Macri también. Todo esto se hizo sola, solamente y exclusivamente para que Mauricio Macri llegue con chances electorales a la elección de ayer. Porque, a ver, un cepo de 10.000 dólares por persona el lunes y un cepo de 200 dólares hoy, bueno, ahí te marca que hay una inconsistencia total. Vos decís, bueno, el cepo del lunes era... Del viernes. Del viernes era... Yo digo del lunes 12 de agosto, cuando arrancaron. El cepo que colocaron en aquel momento era de 1.000 dólares y ahora se baja a 800. Bueno, es razonable. Ahora, que el cepo sea de 10.000 y ahora, después de la elección, sea de 200, es tomarnos de estúpidos a todos. Realmente es tomarle el pelo a la gente. Esta gente lo que hizo fue campaña electoral con la Reserva del Banco Central y una jugada política con la Reserva del Banco Central para que llegue competitivo Macri y no tome decisiones antipáticas. Aquella persona que tiene un determinado poder adquisitivo dice, bueno, yo puedo ahorrar 100 dólares por mes. Quiero ahorrarlo en dólares. ¿Por qué? Bueno, es la forma que evidentemente los ciclos del país me dan la razón de que es lo que más me conviene. Puedo ahorrar 100 dólares, puedo ahorrar 200 dólares. ¿Cómo hace? Entra por su home banking, va a la ventanilla del banco. Puede hacerlo por ventanilla del banco o puede hacerlo directamente por home banking. Por home banking le van a permitir 200 dólares y puede retirar... Todavía no está claro porque no está la resolución. No está claro si puede retirar los 200 o si puede retirar solamente 100. Sí. Exactamente. Lo que sí, yo lo que le digo, lo que le diría a la gente es que hay otras alternativas en las cuales puede trabajar. Está bien. Hoy abrió el dólar. Sí. ¿En cuánto abrió? No, todavía no... ¿A las 10 de la mañana? Exactamente. Ahora, en dos minutos. Ahora, en dos minutos abre. El banco central el viernes estaba vendiendo el dólar futuro al 31 de octubre a 61,50. ¿Qué quiere decir esto? Si el dólar se va para arriba lo estaba regalando. Y si no, el banco central tenía pensado, yo imagino que sí, tenían pensado colocar este cepo de 200 dólares y a partir del lunes empezar con ventas fuertes para tratar de contenerlo en esos valores y llegar hasta la entrega del mando con un valor muy planchado del dólar y que después el problema sea del gobierno que sume. Eso está claro. Tenemos muchas empresas sangarinas. Deben pagar algunos insumos en dólares. ¿Qué pasa con esos...? Bueno, lo vivimos... Dicen, bueno, no tengo dólares, pero iba a ir a comprar. Mercado extraoficial. Paralelo. Paralelo para aquellos proveedores en los cuales pueda manejarse de manera informal. Esto moviliza la informalidad de la economía por un lado y por el otro lado muchas empresas están presas de un sistema en el cual tienen que liquidar los dólares al valor oficial. No al valor blue porque tienen bancarizado todos sus movimientos y obviamente lo que va a generar es que muchos proveedores van a subir los precios de sus productos tendiendo hacia el dólar blue o al contado con liquidación en lugar del dólar oficial. Entonces va a haber una brecha muy grande que va a significar un costo que se va a trasladar a los productos como pasó en el momento en que Moreno aplicó el famoso cepo cambiario. Entonces, esto va a traer distorsiones de precios en la economía con una tensión hacia la inflación cada vez mayor. Eso está clarísimo. Vamos a tener un dólar desdoblado muy, muy alto. Yo no tengo ninguna duda que el dólar blue y el contado con liquidación va a estar muy arriba de lo que está hoy. El contado con liquidación, que es el dólar que utilizan de referencia para los proveedores, para los insumos, estaba en 81 el viernes. Bueno, muy probablemente esté muy por arriba de ese valor y el blue se llevaba a pagar 75, 70, 75. Bueno, va a estar muy por arriba de ese valor. No se puede si esto trae muchas más distorsiones, es un parche sobre un parche. La verdad que es lamentable que hayamos terminado como estamos terminando. Este cepo, en definitiva, es lo que más criticaba a este gobierno al kirchnerismo. Toma esta misma decisión porque evidentemente es la herramienta que estaba más a mano. Pero por supuesto, acá exactamente, lo que se le ocurrió fue esto. Un cepo mucho más duro que el que tenía el gobierno anterior y con el cual asumió Mauricio Macri. Si había una bandera que tenía levantada el gobierno de Mauricio Macri, nosotros resolvimos el problema del cepo. Mentira. Le mentiste a la gente durante cuatro años que había resuelto el problema del cepo. Es mentira. Terminó, se terminó desenmascarando. ¿Cómo lo hiciste? Pidiéndole deuda a todo el mundo, pidiendo 120 mil millones de dólares de deuda a los acreedores privados, más 50 mil al FMI para refinanciar esa deuda, para poder venderle alegremente dólares a la gente, que fue el caballito de batalla de campaña del gobierno de Cambiemos. Ahora, si cuando vos asumiste tenías un cepo estructurado y lo ibas resolviendo de a poco, subiendo de a poquito los márgenes de ese cepo que le había dejado el gobierno anterior, quizás hubieras tenido éxito en la política económica. Pero bueno... Sí, hoy con el diario del lunes es más fácil. Sí, hoy con el diario del lunes es más fácil. Pero, a ver, lo que hizo Cambiemos cuando asumió que fue levantar todas las restricciones para la compra y venta de dólares sin ningún tipo de control ni de trazabilidad con la FIS, porque la verdad que no lo existía. Permitirle a los capitales ingresar y egresar de la Argentina... Sí, sí, eso fue una locura. Fue una locura. Fue una mala praxis. A ver, un médico toma esas decisiones en un quirófano y va preso, digamos, desde el punto de vista de la praxis de sus tareas. Un economista toma todas esas decisiones, tiene que ser investigado por la justicia, porque la barbaridad que han hecho y el endeudamiento que le va a dejar a la Argentina... Yo digo que es el... y esto lo digo con datos. Es el peor gobierno de la historia argentina desde el punto de vista del manejo de la economía. ¿Por qué? Porque deja la peor herencia en materia de deuda superior a la que generó la dictadura. Superaron la dictadura en ese sentido. Deja un proceso inflacionario con espiralización muy similar al que inició el proceso de espiralización. de Alfonsín en la hiperinflación del 89. ¿Pero vos decís que estamos ante un riesgo de una hiper? Claro que sí. Estamos claramente... Acá el gran desafío de Alberto es evitar la hiper. Eso está clarísimo. El gran desafío de Alberto Fernández es evitar la hiper porque la gente no quiere más pesos. Se desprende lo más rápido que puede los pesos. Y ahora con la imposibilidad de comprar dólares va a comprar bienes. Va a aprovechar y va a comprar bienes. Va a acelerar... Va a despenderse de los pesos. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a la bóndola vale menos. El proceso inflacionario se acelera cada vez más. Entonces el gran desafío de Alberto es evitar la hiper. Nos deja como herencia el industricidio más grande de la historia argentina junto con el del menemismo. Lo igualó o lo superó. Nos deja un megacanje que fue el megacanje de De La Rúa. Bueno, el acuerdo con el FMI fue superior al megacanje de De La Rúa. Y nos deja un cepo más duro que el que nos dejó el gobierno de Cristina Kirchner. O sea, de todos los gobiernos, lo más malo que hicieron nos dejó, más que nos deja todos juntos. Entonces, muy difícil el escenario que tiene Alberto Fernández por delante. Y bueno, resolver la complejidad de esa herencia no va a ser una materia simple. No crean que esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre. Vamos a tener un año muy difícil el que se viene. Todo un año, por lo menos. Por lo menos todo un año, como para empezar a ver algunos cambios de corto plazo. Algunos cambios simples, cambios estructurales. La Argentina ha evolucionado por lo menos 10 años. Esto es el juego de la boca. Acá hemos retrocedido de una manera impresionante. Nos va a costar mucho recuperar todo el daño que se ha hecho en 4 años. Fruto de mala praxis económica, en muchísimos casos. Intencionalidades políticas, intencionalidades económicas. Además, hubo modelos de negocios que han hecho fortuna detrás de esto. Y que usaron, yo no tengo ninguna duda, usaron al presidente de la nación para llevar adelante sus negocios económicos. Yo no creo que el presidente, él haya tenido mala voluntad. Creo que él no sabía, no conoce economía. Ha mostrado muchísimas limitaciones en un montón de aristas. Y bueno, le han hecho firmar cada cosa que la verdad que llama la atención. ¡Gracias!